Música Emilio José Marisañaro era un buen hijo, un buen padre, trabajador, no se metía con nadie, ese muchacho no sé cómo le pasó eso porque ella era amistosa con todo el mundo, no andaba buscando lío, un buen hijo le digo, al matador que se entregue, que no fue un perro que mató, que fue un ser humano, dejó una niña en la orfandad y una madre sin su hijo. Que se haga justicia que a ese descarado que se entregue, porque no fue un hombre malo ni un perro que mató, porque mi hermano era un hombre trabajador que se iba todos los días a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche de trabajar y lo único que hacía era trabajar, atender a su hija y a veces que salía con sus amigos. Él no tenía ni 20 minutos de salir de aquí cuando vinieron de nuevo con la razón de que lo habían herido. que se entreguen para que las cosas no pasen a mayores porque estamos muy dolidos. Le estamos dando tiempo y a los familiares de él que tengan conciencia, que ellos saben que no es un hombre bueno, que ellos tienen que lo entreguen, que si ellos hubiesen tomado carta en el asunto cuando hizo todo lo que hizo, él no le hubiera quitado la vida a mi hermano. Que ellos siempre lo ayudan a salir de sus problemas. Como ellos son madre, hijo, hermano, que entiendan nuestro dolor, que le aconsejen que se entreguen a ese asesino.